Barrer y aspirar ahora en casa ya no es un problema, gracias a la escoba eléctrica de Karcher. Flexibilidad sin cables, versatilidad de uso, una hora de autonomía, peso reducido, esta aspiradora 2 en 1 destaca por su excelente rendimiento de limpieza. Apta para limpiar a fondo todo tipo de superficies, desde moquetas, baldosas, parquet, muebles tapizados y coches. Es cómoda y sencilla de usar. Gracias a su diseño de doble asa e interruptor, esta aspiradora clásica se convierte en una práctica aspiradora manual en cuestión de segundos. Al no tener cables, está lista en todo momento y su versatilidad de uso es extraordinaria. ¿Hablamos de su motor? Su motor de alta velocidad sin escobillas con filtro EPA 12 tiene una potencia de aspiración constante y extraordinaria que permite resultados de limpieza excelentes. Y después de la limpieza todo lo demás continúa siendo igual de fácil. Vaciar la VC4S sin cable es tan sencillo como cargarla en la estación de carga independiente. Por supuesto está incluida en el equipo de serie, al igual que una boquilla para tapicerías y una boquilla para ranuras. ¿Sabías qué? Este modelo cuenta con unos accesorios para limpiar tu coche y pelos de animales. ¿A qué estás esperando? Acércate a tu tienda Milar más cercana.